Mikhail Gorbachev, quien murió este martes a la edad de 91 años, será recordado como un estadista único en su tipo y un gigante que condujo a su país hacia la democracia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado que Gorbachev era un hombre de una visión notable, quien abrió Rusia al mundo y redujo el arsenal nuclear de su país, de acuerdo con el presidente estadounidense Ronald Reagan, que hizo lo mismo. Estos fueron los actos de un líder raro, uno con la imaginación para ver que un futuro diferente era posible y el coraje de arriesgar toda su carrera para lograrlo. El resultado fue un mundo más seguro y una mayor libertad para millones de personas. En 1989, Gorbachev puso fin a la guerra soviética en Afganistán, iniciada 10 años antes, mientras sus reformas económicas y políticas más significativas, conocidas como perestroika y glasnost, allanaron el camino para la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Los esfuerzos diplomáticos de Gorbachev le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1990. El último líder de la Unión Soviética tendrá un funeral de Estado este sábado en Moscú, según la prensa rusa. Una figura que en Rusia es vista como controversial con una parte de la población que lo critica por haber disuelto la superpotencia soviética. Algo que el presidente Vladimir Putin definió como la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX, pasando años a cancelar los esfuerzos de Gorbachev para abrir Rusia. Él dirigió nuestro país durante un periodo de cambios complejos y dramáticos, política exterior a gran escala, desafíos económicos y sociales. Comprendió profundamente que las reformas eran necesarias. Se esforzó por ofrecer sus propias soluciones a problemas urgentes. Los líderes alrededor del mundo expresaron sus condolencias por la muerte del estadista. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que cambió el curso de la historia. Y emblemática es la comparación que hizo el primer ministro Boris Johnson con Putin. En una época de agresión de Putin en Ucrania, su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros. Gorbachev cumplió 91 años una semana después de la invasión rusa de Ucrania en febrero y dejó que sus logros hablaran por sí solos. Formuló pocos comentarios públicos sobre la guerra en Ucrania. Jakub Poluzzi, Voz de América. Gracias. Gracias.